¿Por qué? Todos me dijeron que tú estabas pesado Pues yo creo que en tu casa o en tu calle Porque no creo que eres pesado Después de esta batalla es como si no quisieras estar en México Quisieras estar en otro estado He estado pesado Pesado mis huevos para venir a atacar Pesado mi ego que te va a reventar Qué lástima me das, Forget Probaste un patrón y aún sigues aquí Qué lástima me das, Forget Probaste un patrón y aún sigues aquí Vete a chillar otra parte Aquí no queremos guanabiz Qué lástima me das, aún sigues aquí No, Forget, eso sí es pesado Grupo pesado Barça No Dobre peso representando a Guascalientes Pero también Tlanepantla Ah, ¿no sabías? Yo nací aquí, perro Así que no me impacta tu labia Alan el cretino, ¿cómo lo ves? Vaya nombres que te pones, genio Alguien crentino Ya, otra vez, otra vez Alan el cretino, ¿cómo lo ves? Vaya nombres que te pones, genio Alguien crentino ¿Ves? Eso es tener ingenio No le hables de todo lo de palabras Porque si es así Ven, yo te enseño ¿Qué pensabas con tron por año? Que porque yo no soy de aquí Ya las tenías de ganar Pues, no pagaste la renta de tu puesto O sea, llego yo y te quito el local Sí, esta madre tiene que estar grabada Porque eres como una actriz porno Te contratan para que te cojan y hagas puras mamadas Los dos somos capos Pero esperen ¿No me entienden? Yo mato con mis líneas Y él es un entretenimiento Capo 013 Este es un tiro O sea, el COVID ¿Ves? Capo ese Ya sé por qué te pusiste Porque la mierda que haces Nunca la van a olvidar Pero esperen No, no se preocupen Soy fontanero Y llego yo y destapo ese Escribía cada dos, tres veces por semana Hasta que pensé Si es tan bueno como dice ¿Por qué me confío? Ahora ponchela mientras ponchela infana Desde el primer round Te acabas de meter en un lío Rima salteada Ni sabía de ese formato Así que forma Tom Da su basura que no sirve en este aparato Atormento cada sentido sensorial Dentro de tu aparato No traigo ninguna rola tuya Dentro de mi aparato Esta victoria es mía Sin estar en calipas No quiero lana en esto del rap Brindo con un brandy Amor para mis haters Sin problema Nah, no me entendieron Mia calipa Lana bros Brandy lot Este puto para mí es una droga Lo que les están diciendo Es que esta madre la pueden checar Mañana en pan bros Te tengo en un dilema Pues checa Te tengo en un dilema Pues checa Tipo de rima Wordplay Ahora te estoy enseñando de esquema Esquema está Esta madre para mí te invita A lo mejor invita a una cobeta ¿No estás preparado para batallas escritas? Sí, van a decir que me cortí de speed Y que esas son sus estrategias Pero quiero que en un solo verso saque él Esta línea recia Quiero preguntarles a todos ¿A poco le apostaron a él, digas? Alan es una lagartija Yo traigo mi resortera O sea, no está preparado para estas ligas No está preparado para estas ligas ¿Esto es escribe o mueve? Escribe o mueve Escribe o mueve Dos minutos cada round En cinco meses Me parece justo Alan es un reor inocente ¿Saben por qué? ¡Por qué! Que van a ver como con estas barras Lo pusto Gracias, Neo, por el tío Me lo estoy grabando bien a gusto Esta es una democracia ¿Quieres ser mortal por qué? ¡Por qué! ¡Excelente! Con gusto Ya, qué pentágrafo Que ya había acabado Pues me dieron más tiempo Para resucitarte, matarte Y orinarme A tu tuntutuma Como asesino A ver, es abstracto ¡Exacto! ¿A poco vas a salir Vivo de aquí? ¡Ya déjalo! ¡Ya está muerto! ¡Nah! Pues para eso Me trajeron de aquí ¡Ja, ja, ja! ¡Ya venga! ¡Un río, un río, un río! ¡Uh! Cuando escriben tus punch No Cuando escriben tus punch Cuando yo escribo mis barras Parece que estoy manejando Un DeLorean Cuando tú las escribes Parece que te maquillas DeLorean ¡Ja, ja, ja! Tus punch ¿Qué me van a hacer? Casi medio de... Quizás... Mis punch ¿Qué me van a hacer? Casi medio de estado Me odia ¿Y sabes por qué? Porque no le chupo los lobos A los grandes Para agrandar mi trayectoria ¡Cuidado madre! ¡Cuidado madre! ¡Cuidado madre! Entonces escribe O muere Escribe O muere Escribe O muere Checa Te pongo barras en la GTA No sé el rockero Pero te pongo el metal Cuando improvisas juego Eso le llamo un free fight No, no me entendieron Dije que yo, yo mato con su ego No, lo que dije es que todo lo que hace Yo me lo tomo a fuego Tengo parras que perforan Abriste la caja de Pandora Tú nunca te escucharás en una grabadora Cuando va al estudio Deja espacios para que otros se ripen O sea, grabadora Round 1 Una banda, no te lo pagares, ¿o qué? Val rana, mi carnal, ¿por qué? Esto se escribe 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 Dale, carnal Ya, ya, primer round, we Ya me conocen, me cagan las papelas Me gusta seguir la pista El mejor detective, encuentro cualquier rastro Me gusta seguir la pista Mientras que mis bandas hacen que pierdas el baile O sea, que te despistan Cuando oigan el segundo Me llamarás trabota Por lo que le hago a la pista Mejor corro, pide refuerzos Que conmigo no te basta Bástale tonterías Ponte serio Voy por los más pesados, we Y parece subasta Tu cara de negro nos explica Por qué ya no sacas barras Por eso grité, basta Te quedan diez segundos Piensa bien tus palabras Este morro no le pega bien Le hace falta uso de razón Veanle su facha No gana de su música Solo si las genera en el camión Yo tampoco vivo de las rodas Pero vivimos en diferente condición Mientras tanto A tu comida le diremos Aquiles, we Pues la sacas del talón Disculpen, disculpen parla Venga, venga, venga Aunque quieras rapear como negro La neta no te sale En las batallas eres una babosa Nunca sobresales Esta noche eres como Mac Miller Intentando suicidarse Y yo no haría na Grande Para A ese morro le pega flojo Al parecer necesita batería Se pierde sin un pitboy O sea que necesita Batería Del primer putazo Se lo de culo Me sentí meisbolista Todos voltearon a ver otro lado Pues nadie quería ver Como mi batería Yo de morro nunca tuve para juego Siempre quise destreza O operando Pero crecí en un hustle, we Ahí veía a los más locos Del punto Bien armados Fue ahí cuando me di cuenta Que no importaba el doctorado Ellos estaban quitando puntos Con destreza Operando Otro ruido, banda Disculpen Yo no soy de compas Pero pendejos como tú Sé que las entienden Y por este lado Es que te digo, we Son cosas que se mueven Cuando ven mis barras Todos quieren que yo sea presidente Pero sería el peor pederasta, we Haría que legalicen las de nueve Aquí amamos el bif Podíamos la vigilia Que se jodan Los juegos que yo quería de niño Hoy me sobran Pues la vida con mis amigos Me llevó a entender De qué se trata la pirinola La cosa es bastante sencilla, we Todos ponen Todos toman Ya para acabar, we La verdad tu existencia Me vale mierda Viniste tan lejos Y llegaste hasta acá Sin ninguna estrategia Yo me puse Super serio Para poder sacarte De esa miseria Ya que eres lo que comes A partir de mañana Vas a ser la verga Todos con la mano arriba Díselo carnal Es el round 2 Este es el segundo round Tu segunda oportunidad De que te vayas a tu casa Y veas tu realidad No eres bueno en la batalla No hablo con sinceridad Pero rapero en pocas palabras Ya para acabar Banda dígame en serio Quien encaja más Porque ni pedo no encaja Ni en la sociedad Pero si soy rapero Según para ganar plata Lo que gana es humillación Es lo que delata Cuando delata Que quiere un cis No le hagan caso Esto que quiere colgarse Eres un payaso ¿Acaso no puedes fluir Como yo en si fracaso Y hasta muerte este güey Tráiganme al reemplazo Y la hablará de Aguascalientes Pero yo no de México Me ponen a batallar Con alguien con menos léxico Mientras exijo más niveles Solo quiere éxito No se da cuenta Que se va directo Para el féretro Entro con más potencia Y no hablo del freestyler Tú también improvisas Pero no te conoce nadie Ya no sabes Ni a qué tirarle ¿Sabes a qué me suenas? Como cuando invitas A la más pa'l baile Caile Cada vez el juego Es caso corrio Tanta cinta Detente que es tinte Que le pongo a buen chorro No eres jera Pero para mí eres un cachorro Nadie te ilumina A ti Mientras yo soy el ojo de Horus Ahora me sale Igual a fenómeno Fenómenes Represento pentagrama Y no hablo de un ritual Todo lo que escribí grave Es visto más de la mitad Mi tono humano de forma De forma inflama Te va a estallar Cámbiate de acera Porque con esta acera Serás seguro Que te voy a quemar Es carnal Te voy a enseñar A cambiar Ese flow que usas Puro punch Como graduaciones de uja Me sumo rapeas Como fondos de rucas En los efectos abusa Y pongo líneas en la mesa Me dicen Maradona De que rata Pero para mí solamente eres Madonna En esta época de virus Yo tengo la corona Te voy a masacrar sin piedad Como en Sodoma Te voy a masacrar sin piedad Como en Sodoma Cuán es tan duro Que pensarás que es croma Antes no tenía tantéticas Pero eres easy Tú no puedes estar en mis pies Como los easy Te conviertes en un rapero muerto Easy Y tengo tanto poder en la pluma Que casi la quiebro No soy foscu Pero siempre ando trabajando el cerebro Desde que llegué Tu rucas me hacen mueca Son barras con doble sentido Que son transformers Por tanta tuerca Saco la R Tú estás en el blanco Yo puro perla Full record De punchline Que tengo en mi cuaderno Soy el demonio de la pinza Siéntete en el infierno Y así estás repintiendo ¿Para qué la acepta? Si me pagaron por punchline Ya trae un avión Neta Si tú cuando hablas De tus canciones Todos te damos el avión Neta No sé ni yo Cómo poseí don Vengo desde mi árbol Me dicen poseidón Este fin iba a ver A mi hija A mi nena Pues tuve que sacrificarlo Así que haz que valga la pena Tú no ganas en dólares Tú no ganas en dólares Tú no ganas en dólares Estaban con los molares Uribe no oro sin portar collares Vine aquí sin importar que gane Rondos Hay un river para este canal Que viene desde el mes En su Segundo el rato Ahora sí Necesitas en la ciencia Estas años No te voy a alcanzar A esta ventia Pasarán sobre mí Solo cuando yo me muera Síganme arrodillando Me gustan las reverencias No necesito ciencia Me gusta lo más bastardo Escribe fatal Debería cortarte las manos Cortar en tu cabeza Por fin titulares Solo los demollados Salen en el encabezado Capacita de cualga Pero no me llamo Messi Voy a las canchas A bombar El toque del tenis Lleganza tu idea Todos querían mi sexo Y sin ser Pero no se llevan A matar Como Marco Messi ¡Oh! 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 Cuando no se parte El gran puesto pastón Pero en contraré Pero no importa Que si acas a todos Te quedará Si estás izquierdo Si muestras algún pastón Me gusta el bantanismo El horror El morbo Aunque no soy Hitler Te voy a meter a los Un regalo para su hijo En el padre Todo su padre Que lo alimente Que no solo El de este atorno Le mandaste bullying Todos los del barrio Y con un auxilio El monaguillo frustrado Vive que me ha doce Del padre Que le ha tocado ¡Oh! 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 Revándo, gracias! ¡Bravo! Llewaaaaaaaah ¡Gracias!